El futbolista Diego Chavarri fue asaltado por unos delincuentes armados cuando estaba dentro de su auto estacionado con su enamorada en Miraflores. El hecho ocurrió en la calle Tacna. Los sujetos apuntaron a Chavarri en el rostro y lograron robarle un celular valorizado en 7000 soles. Una cadena de oro valorizada en 1500 dólares, además de su billetera y tarjetas, mientras que a su pareja le robaron su celular y otras pertenencias. Y después escuchamos un disparo, un disparo y al final salimos a ver qué es lo que estaba sucediendo en esta calle y nos dimos la sorpresa que era el futbolista Diego Chavarri que había sufrido un robo que estaba creo en ese momento con su enamorada. Tras el asalto, el ex futbolista Diego Chavarri comienza a perseguir a los delincuentes hasta que de pronto, aquí en la cuadra 4 de la calle Tacna, el auto en el que iban se les malogra. Los sujetos se bajan, comienzan a correr mientras realizan disparos al aire. Es en ese momento que Diego Chavarri y los vecinos logran detener a una de las cómplices. Y a una de las señoritas que acompañaba a los delincuentes ya se queda detenida, queda asustada supongo, o nerviosa porque Diego ya empezó a gritarle. Cada la cómplice, ella tenía una mochila, en esa mochila se encontraron como cinco billeteras de distintas personas. La policía acudió al lugar y detuvo a esta joven, quien al parecer estaba bajo efectos de sustancias. Finalmente fue trasladada hasta la comisaría de Miraflores. Claro, mi patrocinada es Daniela Díaz Pozo. Esta chiquita es consumidora de marihuana y estas personas fascinerosas le han invitado a subir el vehículo para invitarle droga. La han llevado y han comenzado a raquetear. Y ella consumiendo en otro mundo, en otro mundo, y se ha visto agraviado este futbolista con su enamorada. La detenida ahora está brindando información de los sujetos que asaltaron a Diego Chávarri, provocando una balacera en pleno corazón de Miraflores. Ahorita ella está diciendo todo lo que sabe, porque eso le ayuda jurídicamente. Está dando los nombres de estas personas que han cometido los ilícitos, y los nombres y los teléfonos para que pueda la Policía Nacional ir a capturarlo. Las cámaras de seguridad de la zona podrían ser útiles para la investigación de este caso en el que fue víctima Diego Chávarri.